El líder de la Unión de Usuarios, Ignacio Penado Luna, dijo que el pasado mes de junio cerró con reportes a este organismo sobre quejas de ciudadanos de la falta oportuna de información de Aguas de Hermosillo sobre el desabasto del vital líquido. A decir de los usuarios, hay ciertos días nada más de que les dan un servicio más o menos prudente y el reclamo aquí de los usuarios y con toda la razón es que el organismo operador no está informando en los días que va a hacer alguna reparación, tal vez que tuvieron algún desperfecto en la red y que la están reparando, no están informando a la comunidad hermosillense y eso es oportuno hacerlo para que ellos puedan almacenar agua, que se preparen porque hay que entender aquí que yo creo que es lo que no les cae el 20 ahí en el organismo operador que hay personas que no tienen tinaco, hay personas que son muy humildes económicamente hablando, pobres que almacenan agua en cubetas, en trastes, porque es lo que más tienen de tal forma que por atención a todos los grupos vulnerables en verdad deben de informar cuando se está haciendo una reparación para tomar providencia y prepararnos para esa escasez por esos días eso por un lado El líder de la Unión de Usuarios exhortó a las autoridades del organismo operador de agua a que informen con anticipación las horas y días que separará la red hidráulica para que los ciudadanos puedan almacenar agua en tinacos o recipientes Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio